Bienvenidos a un nuevo video de OtakuPress. Hace poco hicimos un unboxing del tomo 8 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card en un directo aquí en el canal y hoy vamos a continuar con el review de la historia que nos trae la segunda parte del CD Drama basado en el anime. Antes de empezar les recuerdo que tenemos dos videos sobre la primera parte del CD Drama que acompañó el tomo 7 del manga en Japón. En esos dos videos hablamos sobre cómo el encuentro de Sakura y Akiho fue planeado mucho antes de que llegara a Tomoeda y también sobre el secreto que Ariel y Shaoran le guardaban a Sakura. En este video vamos a explorar más sobre el objetivo de Kaito y los sentimientos que podría ocultar por Akiho sin que él mismo se dé cuenta o no quiera aceptarlo. Todos ya sabemos que Akiho se auto-shippea con Kaito pero es algo que podría ser realidad. También tendremos algunas teorías en este video. Si les gusta Sakura recuerden suscribirse a OtakuPress, activar la campanita y si quieren apoyar al canal ya hemos habilitado la opción de miembros para obtener beneficios exclusivos. Ahora sí, empecemos. Al igual que en el anterior CD Drama este audio especial está basado en el anime y nos ofrece escenas extra o detrás de cámara de algunos momentos interesantes en la animación. Eso quiere decir que podremos escuchar conversaciones ampliadas y de hecho nuevos detalles de algunos personajes. Esta segunda parte del CD Drama tiene una duración casi como si fuera un capítulo del anime, por eso he decidido dividir el review en dos partes nuevamente. La traducción completa está disponible en Tumblr gracias al trabajo de nuestra amiga Cinzia que vive en Italia y tradujo todo al inglés para la comunidad de Car Captors. En OtakuPress hicimos la traducción del inglés al español y les voy a dejar los enlaces al blog de Cinzia y a sus redes sociales por aquí abajito. Esta historia se retoma en el episodio 6 del anime cuando Sakura se encuentra con Akiho en el camino a sus compras. Resulta que todo había sido planeado por Kaito, él sabía que Sakura iba a ayudar con la comida y claramente nos confiesa que desde hace mucho tiempo no sólo planeaba su encuentro sino que quería que realmente fueran cercanas. Por otro lado tenemos también algunas revelaciones de Momo, primero por si nos quedaba dudas su verdadero nombre no es Momo y menciona que todos los libros que ha leído Akiho son mágicos y esta explicación la hace específicamente cuando Sakura se da cuenta de que Momo está allí con Akiho y es cuando Momo menciona que normalmente un mago no debería dar su verdadero nombre. Momo y Kaito destacan que Sakura y Akiho son muy parecidas pero luego hay una frase bastante interesante de Momo. ¿A qué se refiere Momo con esta frase? Es la gran interrogante por ahora, incluso el mismo Kaito se queda medio extrañado y Momo no ofrece más detalles. Todo indica que hay algo más que nos están ocultando y tenemos esta gran duda de cómo es que el destino de Akiho se unió al de Sakura y quién lo hizo así. Esto probablemente se remonta mucho antes de su concepción incluso porque recordemos que la mamá de Akiho y Nadeishko, la madre de Sakura, se conocieron desde que eran chicas. Ella le puso un hechizo al reloj de bolsillo de Nadeishko y luego le entregó su sortija a Momo que ahora luce como un adorno en su orejita. Después pasamos a otro momento del anime en el episodio 17 cuando se captura la carta Peer y también se hacen riquísimos postres en la escuela. Mientras esto ocurría en clase, Momo hablaba de lo exhausta que estaba en seguir aparentando ser un peluche. Además vimos su interés por el vino o el té rojo como también lo llama. De hecho, como pequeña anécdota, Momo cuenta que Kaito no se ve afectado por el alcohol aunque beba mucho y también resalta todo lo que ha hecho Kaito para comenzar este viaje con Akiho. Desde aprender a preparar té, cocinar el bento para esta niña, lavar, limpiar y todo lo que implica ser un mayordomo ejemplar. ¿Cuál entonces es la verdadera razón de que Kaito se esfuerce tanto por esto? En el CD Drama, Momo habla de un Kaito antes de Akiho y el nuevo Kaito que quiere activar este hechizo prohibido. Momo insiste si hay alguna otra razón, pero Kaito se hace loco y solo comienza a servirle su vino. Definitivamente aquí podríamos retomar la teoría de que si hay un interés sincero de Kaito, hacia Akiho, pero la pregunta es si es romántico. En realidad todos sabemos que Clamp como autoras han sido bastante claras de que hay diversos tipos de amor y que no necesariamente tiene que ser romántico o incluso físico. Pero Akiho, por otro lado, ya nos ha confesado en más de una oportunidad que Kaito es su persona especial. De hecho, prácticamente ha confesado su amor en los recientes capítulos del manga. Así que si quieren conocer más sobre eso, revisen los reviews y dejen sus teorías también por aquí abajito en los comentarios. En el anime también hemos escuchado a Kaito decir que es feliz si Akiho se encuentra a salvo. Y tomando en cuenta el manga, con Kaito podríamos decir que probablemente todo empezó con una deuda que tiene con Akiho por esta culpa que siente de que Akiho pueda perder su alma debido a que la sociedad de magos y su clan la han convertido en un objeto mágico que almacena poder mágico. De alguna forma y sin pensarlo bien, Kaito fue quien inspiró a estos malvados magos para esta idea y obviamente Kaito debe sentirse mal, pero al mismo tiempo todas las vivencias que ha tenido con Akiho lo han hecho sentirse realmente acompañado. Antes probablemente la sociedad le daba igual y más bien él elegía estar al lado de esas personas por beneficio personal para estar rodeado de gente poderosa, pero ahora podría ser capaz de sacrificar su propia vida por la de Akiho. Kaito quiere salvarla de su trágico destino y en la siguiente escena incluso lo tenemos más claro. Akiho estaba durmiendo y se despierta diciendo tú eres y aquí cuenta que estaba en el mundo de Alicia donde ella pasaba por momentos curiosos, pero luego se escucha el sonido fuerte del reloj y una voz le dijo no puedes volver. Esto lo vimos en el episodio 22 del anime, el último que tenemos hasta el momento y Akiho menciona que siempre pensaba que en su sueño ella era la Alicia, pero que esta vez se parecía más bien a Sakura. Este dato por cierto es exclusivo del CD drama aunque ya lo habíamos visto en el manga. Kaito entonces nuevamente le habla sobre los sueños inversos que muestran algo que ocurrirá al opuesto en la vida real, o sea que si sueña cosas tristes en realidad pasará algo bueno. Ella se tranquiliza un poco pero luego vemos a Momo que también recuerda que existen los sueños premonitorios. Eso ya lo habíamos visto en el anime también, solamente es una pequeña conversación un poquito más ampliada. Kaito asegura que no dejará que eso pase y luego Momo vuelve a repetir por qué se está involucrando tanto en esta situación. Entonces Kaito señala que eso es lo que él ha decidido y luego se va a hacer la cena. Momo muy sabia a ella concluye que también se dice que hay personas que no se conocen bien a ellos mismos y el CD drama cierra con Momo afirmando que no quiere volver a ser testigo de otra tragedia. Esta última partecita justamente es lo que agrega el CD drama al anime. Por ahora nuestra teoría es que ambas sacrificaron su vida para protegerlas de sus hijas pero esta es una capa de protección que no está completa y que sólo estas niñas podrán resolver. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden también dejar sus ideas por aquí abajito. En este CD drama también tenemos algo que casi nunca vemos en el anime o el manga y estas son las escenas de escuela de Shaoran. Entre mis momentos favoritos está la conversación de Yamazaki con Shaoran, una charla bastante sincera de chicos y de hecho Yamazaki es un excelente personaje y amigo sin tomar en cuenta estas bromas que de vez en cuando suele dar. Esto por cierto se ubicaría en el episodio 17 del anime. Shaoran le pregunta a Yamazaki si hay algo que no le ha dicho hasta el momento a Shiharu a pesar de ser amigos desde la infancia y estar en una relación. Yamazaki dice que sí, que hay cosas que ha preferido ocultar y que es algo ineludible porque aunque se quieran muchísimo no son la misma persona y eso también de hecho le permite descubrir cosas que ella quizás no se da cuenta y luego le va a dar la oportunidad de ayudarla y lo mismo al revés. Shaoran se muestra de acuerdo con esto también pero todos ya sabemos que el pobre Shaoran estaba cargando en realidad con el gran secreto relacionado a las cartas Sakura que ya luego descubrimos en el manga y es que Shaoran tuvo que ocultarle por mucho tiempo a Sakura que él tenía bajo su poder las cartas y lo hacía para resguardarlas y evitar que el poder mágico de Sakura se desbordara debido a que estaba creando nuevas cartas clear. Y así amigos acaba entonces este primer vídeo ¿Qué teorías tienen ustedes sobre los verdaderos sentimientos de Kaito con Akiho? ¿Creen que hay amor? Y pues ¿Qué otras ideas pueden dejarme por aquí abajito en la cajita de comentarios? En el siguiente vídeo vamos a hablar de otra conversación entre Shaoran y Eriol y también todo lo que sabemos hasta el momento del nuevo poder de Touya así que está bastante interesante para seguir explorando los invito a revisar el canal de Otaku Press suscribirse activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press nos vemos muy pronto.